Música Estamos demasiado contentas, agradecidas de ser parte de este proyecto maravilloso Es un equipo grande, bailarines, músicos, actores Y eso hace que sea una misión épica, como le decimos nosotros Creo que al contar esta historia estamos como por un ratito olvidando la guerra Creo que eso es bonito, porque estamos en un momento de la historia del mundo muy difícil Obviamente nosotros aquí estamos contando una historia que es compleja Que es la de la conquista, cuando llegaron los españoles y ocurrió todo lo que ocurrió Pero por un ratito nos tomamos el permiso de amigar los dos lados supuestamente opuestos Y convertirlos en solo una cosa Y creo que la ficción por fortuna tiene el derecho y la libertad de poder hacer Esos pequeños actos de justicia imaginaria muy amorosas Música Cuando por primera vez te vi En verdad todo el trabajo que hicimos, siento yo y la Panchi fue en torno a los bailarines Y al trabajo que estaban haciendo ellos, que llevaban mucho más tiempo que nosotros trabajando Y en el fondo era como venir a sumarnos y a aportar y a levantar y a inyectar energía Entonces todas las canciones en su manera cuentan algo distinto Atraviesan una sensibilidad distinta que es parte de nuestra identidad porque es música nuestra Y nada, quisimos apropiarnos de cada una como con una sensibilidad particular Para poder viajar como a través de la música también Amig SUBATICIO Dice que me arrastarán con sobredoras Cuando la revolución se venga abajo Me cachotarán mis manos y mi forma Me arrancarán los ojos y el papá Será que la década cayó conmigo La década verde no resulta necio Súper entretenido cantar canciones que yo siempre he escuchado. Como que son canciones que canto en mi casa sí o sí y en los carretes también. Entonces ponerlo en escena con el trabajo que hay detrás de cantar, interpretar, unir timbres con la Jose que son súper diferentes. Unirnos también con el timbre del Kuti que hace otras voces. En torno a canciones como esa que son como muy de la identidad nacional y también muy penquista, es muy romántico, es muy bonito. Además es como tomar de la mano al público porque esas canciones todo el mundo las ha escuchado. Como que todas las personas las tienen en la oreja y eso creo que es como un gesto de invitación muy amable. Y también quiero mencionar las canciones originales que son del... ¿Cuál es el apellido? ¿El Camilo? De Camilo Salinas. Camilo Salinas y también el Kuti creo, el Kuti Gaste, que compusieron las canciones originales que son preciosas y que mucha gente me preguntó por esas canciones y por qué no hay más música original. Bueno, vamos en camino para allá. O sea, estamos como gracias al Teatro Bio Bio también teniendo la oportunidad de cada vez crear un poco más y por qué no cada vez componer más para la música. Teatro Bio 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 ¡Gracias por ver! La historia es una mar Entre los mazos y los aves Esta vivienda Ha sentido un desafío Porque yo amo venir a Conce Amo este teatro, amo este lugar Pero entiendo que la gente de Conce Como respeta, valida Y quiere mucho que sus propios artistas Tengan su espacio Y que se valide más el espacio Que ellos merecen en el teatro Que el espacio de traer gente de Santiago Todo lo contrario, José Nos encanta que estés acá y poder justamente Todos vincularnos, esa es la idea Se escucha de todo Pero nosotros somos pro a que estés acá con nosotros Muchas gracias Y sabéis que en verdad Yo puedo entender mucho Como la mirada y ese punto de vista Lo puedo entender, es súper válido Pero también encuentro como muy interesante Lo que puede producir el teatro Que es la unión Que yo pueda aprender de la panchi Como si la panchi pueda aprender Del trabajo que yo hago Y que nos fusionemos Eso yo creo que es lo más rico del arte No hay divisiones No somos separatistas O sea, es todo lo contrario Y para poder crear Y poder crecer culturalmente como país También tenemos que estar abiertos A que eso suceda Y que suceda más Porque para nosotros también Venir para acá es todo un movimiento Es un sacrificio Como mamá también Hay que dejar la casa Hay que organizar los carros chicos Pero nada Creo que ha sido un desafío Y siempre yo lo disfruto La verdad Y siempre yo lo disfruto Gracias por ver el video Gracias por ver el video